Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Con quien recibimos al igualeador del fin de semana, ¿no? Vamos a recibirlo al Colo, nada más y nada menos, el Colito Ramírez, aquí en Pasión Tricolor. El Colo. El Colo, sí, bueno, el Colito. El Colito se le va a dar, no se le puede decir Colito porque se puede confundir con Santiago. Pero bueno, Juan Ignacio, el Colorado Ramírez, bienvenido a Pasión Tricolor. Bueno, felicitaciones por el campeonato uruguayo en esta gira que se está haciendo por el interior. Realmente todo el plantel ha demostrado empatía, cariño de la hinchada. Ustedes para con la gente, la gente para con ustedes. Y bueno, también no perder ritmo, seguir jugando. Y bueno, pudiste convertir dos goles este fin de semana en un muy buen segundo tiempo ante la selección de Durazno. Colo, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo, Colo. Me imagino que bueno, que contento por lograr el objetivo de salir campeones. Ahora tener la posibilidad de tener minutos y también expectante, me imagino, Colo, por el futuro, por qué va a pasar, si vas a tener otra oportunidad nacional o no, ¿no? Sí, bueno, primero que gracias por las felicitaciones y sí, creo que ganar el uruguayo fue algo muy bueno para todo, ¿no? Porque si bien creo que fuimos justo donados en todo el año con la llegada del BID, queríamos por ahí tener, nosotros ser parte también del título, de hacer lo importante a él. Y bueno, por suerte también se logró. Bueno, ahora también disfrutando un poco con la gente que participe de todo eso, entonces ir al interior creo que para nosotros también es por ahí devolverle un poco de cariño a la gente que nos apoya, que se viene al interior. Yo soy Mercedes y tengo muchos amigos, familia que hacen un esfuerzo y se vienen a dar los partidos los fin de semana, no importa la lluvia, no importa nada, se vienen igual y bueno, hay gente que no puede venir por diferentes circunstancias. Y bueno, también ir al interior para nosotros es importante y obviamente para ser un poco más llevadero el parate este atípico, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que se viven jornadas espectaculares, tanto para ustedes que reciben todo el cariño, como del hincha que bueno, que hablando con muchos bolsos en nuestra transmisión que ahí estuvimos en Orlandoni y deseo agradecerle nuevamente ahí a todos los bolsos de Urano, se arrimaban y nos contaban, tener a Nacional acá para nosotros es un acontecimiento, porque no todos podemos por un tema económico, por un tema de tiempo, de familia, ir todos los fines de semana a ver al decano, a la capital, ¿no? Hacer 200 kilómetros para ir, para venir. Hay gente que lo hace y es impresionante, así que bueno, todo eso se está viviendo y ahora el viernes toca en San José. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Cómo te tomás estos partidos? Que me imagino con todo, porque bueno, son minutos que tenés que ganar y aprovechar y bueno, entraste muy bien el otro día con dos goles. Sí, bueno, como vos decís más, ya que por ahí no son pruebas en la competencia, entre todos, porque bueno, bueno, por ahí es rival, son equipos como este que no era profesional, pero nosotros lo tomamos primero con pedido de mostrarle a la gente que no vamos a pasar el tiempo, que vamos a también a tratar de mostrarle a ellos la seriedad del caso, ¿no? La seriedad que se merece primero la gente, porque va con concurrencia a los estallos, como ha sido todo este año, creo, y después, por lo que representa Nacional, y nosotros respetamos la camiseta, por más que sean partidos para la gente, para que la gente vea, también Nacional merece el respeto de salir a jugar cada partido en serio, ¿no? No, 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 por más que, que por ahí son amistosos, como te digo, son con equipo del interior, Nacional merece ese respeto, y también hay que jugarles que por ahí, no tuvimos la suficiente cantidad de minutos por ahí que, no sé si nos merecíamos, o que se juega en el año, y hay iguales contratos que se vencen, y con cada uno de esos jugadores que se vence el contrato, o lo que sea, quiere el caso Nacional, y también tenemos que demostrar de que lo tenemos que hacer en el club, de que estamos contentos en el club, de que podemos estar a la altura del club, y bueno, para nosotros también es un desafío todas estas cosas, mínimos partidos que se están a jugar ahora, ¿no? Claro, sí, sin duda alguna, Colo. A ver, Colo, repasando un poco el año, ¿no? Ahora que es también época de balance, después de lo que fue la conquista de este campeonato uruguayo, la número 49, ¿qué balances haces vos, colectivo y después individual, de tu año, de tu momento, de los minutos que pudiste tener en este Nacional, donde, bueno, claramente hubo una competencia importante en el puesto de número 9, al principio del año, con Gigliotti, contigo, con el propio Toro Fagunde, que jugó allí, en los primeros partidos del año, después con la llegada de Suárez, ni que hablar, así que contanos un poco tu visión del análisis, de tu balance anual, tanto colectivo, pero también individual. Bueno, sí, o sea, yo sí, un favor por ahí que piensa, o sea, le importa más, no, no es que le importa más, pero sí tomo como algo general, o sea, el equipo, ¿no? Soy un jugador dentro de la cancha, que me gusta entregarme al equipo, lo siento hacia afuera y lo siento hacia adentro. Por ahí ustedes me ven dentro de la cancha, por ahí que trato de correr todas las pelotas para ayudar al equipo, trato de ser útil al compañero, ayudarlo, y eso también lo generamos afuera de la cancha, ¿no? Entonces yo vine a Nacional a asumir de donde me toco, obviamente que todo jugador de fútbol quiere jugar, pero como hablamos siempre con los compañeros, ¿no? Somos 30 en el plantel, que los chicos, por más que sean chicos, que estén haciendo sus primeras armas en primer equipo, quieren jugar, los grandes también quieren jugar, o sea, hay una competencia interna que para eso tiene que ser y tiene que ser así, ¿no? Todos queremos jugar, pero también son los que juegan once, que ahora son cinco cambios, y los otros tenemos que apoyar de donde nos toque. Y a veces te tocan dificultades, no sé si dificultades, pero a dos ciudades, obviamente que nadie se esperaba la vuelta, o sea, nadie se esperaba la vuelta de Luis, y a mí me afectó, creo que me afectó en el sentido de que no pude sumar minutos prácticamente la segunda mitad del año, pero fue algo que disfruté y desde adentro y al lado de él, que fue soñado para mí, ¿no? Porque yo le comentaba a mi señora y con mi familia lo hablábamos, yo estoy con mi hermano Nacional, estoy con Luis, ¿no? Pero por ahí me imaginaba el estar en otro equipo y ver de afuera toda la locura que se generó con Suárez, me imaginaba estando afuera y capaz que no lo podía creer, o iba a estar todo el tiempo pendiente de lo que era Nacional, y el valorar, ¿no? El valorar por ahí, el estar, el vivirlo el día a día, el disfrutar cada partido, entonces por ahí yo perdí, de verdad, un poco de competencia, pero vivir eso para mí fue único, para la gente obviamente que fue único, pero imagínate nosotros lo que generó todo el año, todo este semestre que tuvo Luis, entonces, como te digo, yo me quedo con la sensación también de que cada vez que me tocó jugar, o entrar por ahí, algunos pocos minutos, a veces en algunos partidos, cinco minutos, algunos veinte, en los partidos que fui titulado por ahí también me tocó convertir, entonces también me quedo con eso de que la tranquilidad, de que obviamente me quería dar más, pero también necesitaba jugar más, pero los pocos minutos por ahí que me tocó jugar, siento que fui útil al equipo, así me hicieron estar mis compañeros, el cuerpo técnico, y bueno, también los dirigentes, porque ya me mostraron la gana de que, de que yo siga en el club, y eso que también, que se valora por ahí, lo que uno hace dentro de la cancha, porque el jugador no se evalúa por dentro de la cancha, pero también afuera, que como te digo, se ha generado, no sé si eso ha sido de pertenencia, pero sí algo muy lindo en el club, los puertos adentro, que hace que el día día sea maravilloso entre nosotros, con los funcionarios, con la gente, y se ha generado todo eso, que es muy lindo. Colo, ¿qué tal? Acá te habla, bueno, Gonzalo Coro, un saludo estar hablando contigo en el Pasión de Yolor, bueno, se termina un año donde tu contrato también se vence, este en diciembre, estuviste a préstamo desde Liverpool, ¿qué te han dicho, de parte de tu representante, de parte de Nacional, se imagina que por ahí se renueva la ilusión de poder seguir con Zelinsky, ¿cuál es tu idea de futuro también, hablando con tu familia? Sí, bueno, como todos ahora nos dicen, termina ahora el diciembre de Língula Nacional, y bueno, la dirigente de la institución pública también, que a mí obviamente me han manifestado la gana de que continúe en el club, obviamente le manifesté mis intenciones también a ellos, que continúen en Nacional, pero obviamente que acá por ahí no depende tampoco de lo que quieran Nacional, o por ahí yo, sino también dependemos de otras circunstancias, de que bueno, se tendrá que evaluar en estos próximos días, semanas, para definir, y bueno, ojalá que pueda continuar, porque te digo, por ahí, futbolíticamente me tocó jugar poco, yo me sentí bien, cuando me tocó, y sé que puedo ver mucho más acá, entonces, quiero continuar en el club, pero como te digo, eso depende un poco de otras cosas, que ojalá se puedan solucionar, y continuar, pero todavía no tengo nada claro de lo que va pasando. Colo, ¿qué te parece la llegada de Selinski, el técnico argentino, que bueno, mismo Nacional lo enfrentó en toda la fase de grupos, empatando 0 a 0, y perdiendo 1 a 0, ya lo conocías, ¿qué te parece la llegada de él? Bueno, es un técnico obviamente que, creo que hizo una buena copa con estudiantes, no puedo consultarlo dos veces, tiene obviamente mucha virtud, creo que estudiantes fue un equipo que era muy duro, obviamente no solamente, creo que todos lo veían como que era duro en la pelota parada, que fue así, sobre el gole, pero sí, defensivamente nosotros lo enfrentamos, y era un equipo muy bicho, donde sabía lo que se jugaba, por ahí ellos tenían claro el juego que tenían que hacer, y bueno, creo que para el jugador de fútbol, el tener ideas claras, y tener un estilo de juego definido, ya sea el que sea, porque acá no hay que dará, creo que en la parte táctica, podemos compartir o no, por ahí la modalidad de juego, pero mandan los resultados, y creo que el jugador quiere tener una idea clara, de cómo jugar, para llevarla a cabo a la cancha, así que bueno, cuestión de trabajo, nos pasó este año, que nosotros teníamos al principio por ahí, muchos compañeros nuevos, un director técnico nuevo, y los primeros partidos por ahí nos costó mucho, pero bueno, después con trabajo, y bueno, un poco de memoria también, pudimos sacar adelante, y creo que fuimos justo ganadores del torneo, y esperemos que sea así el año que viene, porque como te digo, calidad, en la final, en jugadores y de todas, ya sean los juveniles, en la gente que está ahora, y en lo que puede llegar a venir, entonces, es cuestión de, de tirar todo para el mismo lado, en los entrenamientos, prepararse de la mejor manera, para defender el título, y hacer un buen torneo uruguayo, y consagrarse otra vez campeón, que es lo que siempre, quiere el Nacional, obviamente. Sí, ojalá, ojalá que se pueda conformar, nuevamente un buen plantel, porque bueno, vamos a ver, qué decisiones se toman, de parte de la estructura deportiva, y del nuevo entrenador, que tiene que definir, si se renuevan algunos contratos, que se vencieron, qué jugadores van a llegar, qué va a pasar contigo, puntualmente también, Colo, que bueno, que las ganas de seguir en Nacional, por lo que nos decís, entonces, son muchas. Sí, como te digo, creo que, le preguntás a todo lo que se también, en el contrato del club, y todos se quieren quedar, por eso también un poco, no es nerviosismo, pero sí es ansiedad, de que se resuelva un poco, también, el tema del plantel, porque ya te digo, se generó algo muy lindo este año, entre nosotros, con la gente, se generó, también un clima de trabajo, muy bueno, y todos quieren continuar en el club, la verdad, que se disfrutó mucho, pero obviamente, que el fútbol es así, sabemos que los grupos, se desarman, porque hay compañeros, que se van a mejorar, como va a pasar, obviamente, que hay jugadores, que van a salir para mejorar, hay jugadores, que van a venir, con mucha ilusión, y también hay jugadores, que obviamente, por temas, que todos sabemos, pueden no seguir en el club, pero, como te digo, la mayoría, se quiere quedar, porque sabe también, que puede dar, cosas importantes del club, y para eso, optamos, para eso, nos preparamos, todo este año, y ojalá, que sea, el próximo año, igual a este, ¿no? Colo, recién, bueno, mencionadas, obviamente, la situación, de la llegada de Suárez, que obviamente, que potenció al equipo, pero bueno, generó una competencia, en tu puesto, donde Suárez jugó, los 90 minutos, en la gran mayoría, de los partidos, necesitaba jugar, para preparar el mundial, más allá de eso, vos destacaste, y recién te escuchamos, todas las cosas positivas, que te dejó Luis, y bueno, y lo importante que fue, y cómo lo disfrutaste, contanos alguna, no sé si se puede contar, alguna anécdota, algo que te haya dejado Suárez, desde la enseñanza, de lo que te dejó a vos, y al grupo, a nosotros nos llegó, alguna de, de Lucho, mismo la otra vez, el profe Cabeza nos decía, con la llegada de Suárez, yo soy otro profe, desde, no sé, desde experiencias de él, en Barcelona, en Liverpool, Atlético Madrid, de cómo se entrena, de cómo se come, de cómo se descansa, un montón de cosas, que él, desde su experiencia, también les transmitió a ustedes, contanos algo, de lo que te dejó Luis, en este tiempo. Sí, bueno, o sea, tener una estrella, una estrella mundial, me planteé, ya para nosotros, cuando se generó todo, era como también, un poco de, de ilusión en general, ¿no? Entonces, también cuando, cuando se dio la llegada, como que, que estamos todos, atentos por ahí, a lo que, a lo que él nos podía dejar, entonces, después de conocerlo, y, bueno, descubrí que es un crack, fuera de la cancha, como persona, como todo, como compañero, lo disfrutamos, en todo, en las concentraciones, en el día a día, en, en vivencias que él tenía, que nos contaba, en, como decía, en organizaciones, en entrenamientos, entonces, por ahí, te empezás, a, a preocupar más, en, en los pequeños detalles, por ahí, que hacen un poco la diferencia, ¿no? Porque, no es solamente entrenar, sino, de qué forma entrenar, no es solamente descansar, sino, descansar de una buena manera, recuperar, bien, por ahí, salió, varias veces, que, que, que tenía modilla libre, y él entrenaba igual, que son cosas que, que, que te dejaba marcado, para bien, ¿no? Entonces, por ahí, más, la calidad, no la vamos a discutir, no te voy a decir, que, que, nos mirábamos, cómo definían nosotros, los delanteros específicamente, o la tranquilidad para él que tenés, porque son cosas que son lógicas, de que si tenés, una estrella mundial, delante de tuyo, en un entrenamiento, todo eso, lo mirás, y trata de, de aprender, y de sacarle el mayor jugo, pero, por ahí, el pensamiento que él tenía, esa mentalidad, ahora, que por ahí, he escuchado mucho, que han destacado también a tu compañero, que se generó, eso, nacional, esa ganada de ganar, que hoy por hoy, que él, para la televisión, jugamos reducido, y el equipo que te enoja, y el equipo que gana, quiere seguir ganando, y esos son, detalles, que, que él dejó, dejó marcado a varios, en el equipo, como se trató, entonces, creo que, que también, sumamos desde ahí, en la carrera, todos nosotros, nos marcó desde ese sentido, como te digo, después, en lo técnico, los políticos, no podemos subir nada, porque todos sabemos, lo que es Luis, lo demostró en el campeonato, lo demostró en los partidos, en el campeonato, que siempre apareció, pero creo que, afuera de la cancha, fue donde, donde nosotros, nos quedamos con, con esos detalles, que, que lo hacen, ser lo que es hoy, lo que fue en toda su carrera, y, y, que no paró de ganar cosas, y seguía, y seguía, y le pasaban cosas, por ahí, como en el último mundial, y hizo todo para jugar, y hizo los goles, son todas cosas, que a uno le quedan marcado, le quedan marcado, ya desde antes, sin conocerlo, pero, obviamente, sin conocerlo, y ver lo que es, en el día a día, hay que dar cuenta, por qué logró, las cosas que se ha logrado, ¿no? Claro, sí, 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 este, la verdad que fue, fue impresionante, lo que aportó, fuera del campo de juego, ¿no? este, desde su experiencia, para con ustedes, ¿cómo van a manejar, el descanso, ¿no? Porque, del 2 de diciembre, al 3 de enero, están licenciados, ¿no? Una vacación, es mucho mayor, es a otras, digo, hay que tener cuidado, ahí, hay que cuidarse, ¿cómo lo van a encarar eso? ¿Cómo, cómo, este, van a, a manejar el tema de las vacaciones, que se descansa un tiempito, se toman vacaciones, y después hay que entrenar todos los días, ¿cómo lo manejan? Porque no, no van a estar entrenando los épedes. Sí, bueno, este año, es un poco atípico, ¿no? Para el mundial, porque siempre, las vacaciones, por ahí, se, se separan dos, ¿no? Cada año que tenés 15 días, que, que este año no hubo, y también creo que, que eso, pesa un poco, a la hora de encarar siempre la segunda mitad del año, porque siempre, el perder un poquito de forma, el descansar por ahí, una semana, y volver, también importante, para tener energía, lo último del campeonato, ¿no? Que este año no fue así, y después tenés 15 días más al final, este año tenés, un mes prácticamente, como voy a decir, libre, y nosotros ahora tenemos el campeonato, y seguimos entrenando, y, ya es posible, el futbolito se ha acabado, de, creo yo, de, de quedarse quieto en las vacaciones, ¿no? Porque, lo ves, lo ves con la gente que está en Europa, volvemoslo de antes, lo ves con Luis, que tenía un día libre, iba a entrenar igual, lo ves que, que, que no podés descansarte un día, porque, porque, la competencia hoy en día, la internacional, mismo, lo local que exige, está bien físicamente, pero sí, es verdad que también, necesita un poco desenchufarte, al menos, una semana, para, para perder un poco, de forma física, y así, encarar, con ganas, también, en la parte física, retocar, cosas por ahí, específicas, que, que uno, necesita mejorar, en, en las vacaciones, para, para en enero, estar, todo disparado, para comenzar la pretemporada, que, que tiene que ser buena, para, porque es la base de todo el año, pero, como te digo, creo que, que el mes por ahí, la mayoría de, de nosotros, sabemos que, que tenemos que entrenar, yo, yo, personalmente, eh, he planificado, juntarme con alguna compañera, entrenar, porque, como te digo, creo que, que se marca, también, una rutina, cada uno de nosotros, que, que, que necesitamos entrenar, que necesitamos sentirnos bien, y, y, también sabemos, que, que tenemos compromiso por delante, eh, de, de, hicimos nosotros mismos, para, para poder estar bien, para poder demostrar en la cancha, entonces, como te digo, la mayoría, eh, tiene claro, lo, lo que hacer en la vacaciones, claro, está bien, está bien, va a ser algo atípico, porque son, son bastante más días, entonces, no es como, como en otro momento, que bueno, este, pero, está bueno eso, que, que ya se estén planificando, para, para juntarse, y bueno, y obviamente, eh, seguir en ritmo, no, este, para cuando llegue el 3 de enero, eh, Colo, la, la última, ¿cómo estás viendo el Mundial? Eh, ¿qué te ha parecido hasta acá? y, y, y bueno, y, ¿qué expectativas tenés con Uruguay? Bueno, el Mundial, un poco, eh, lo que te decía hoy, el tema, viste, que apareció, no sé, mucha lesión, creo que también, lo que te decía, que fue un año que no se paró, eh, que, que, un poco, a lo último, no sé si es el miedo a no lesionarse, o, o, o tener tantos partidos en el año seguido, fueron que hicieron, que, que, por ahí, varios jugadores se ponían en el Mundial, por, por lesión, y bueno, hay otros que, está continuamente mirando, que siempre aparece que, o que, o que no salió a la práctica, porque tiene algún golpe, o, lo que sea, entonces, creo que yo que he tenido más atención en eso, que, que lo, verdaderamente, lo jugó político, ¿no? Recién comenzaron, no hubo partidos, eh, partidos, que fueron, sí que eran demasiados goles, y otros que se estuvieron cerrados, y, como te digo, Uruguay genera una división, no, no por cómo terminar la eliminatoria, que, que fueron con buenos resultados, eh, con buenos juegos, sino también por, por lo que, por los jugadores que hay, ¿no? Porque, creo que el primero, el último, eh, son todos grandes jugadores, están en un buen nivel todos, eh, y también hay muchos jóvenes, que le da mucho, recubro Uruguay, acompañados, verdaderamente, de las primeras, de lo más grande, que, que ya saben, lo que es, estar en la selección, y jugar mundial, entonces, creo que, eh, la selección está por ahí, en un, en un, en un, junto, de esa experiencia, y, y juventud, para, para poder hacer un buen mundial, ojalá que, que así quieran, porque, eh, todos los uruguayos estamos, mencionados, que puedan hacer un, un buen mundial, y, ojalá que no, que nos puedan dar, obviamente la, la alegría de hacer un mundial. Vamos arriba, ¿hicieron alguna penca ahí, en el, en el grupo de, de Nacional, en el, en el plantel? No, por ahora no, pero creo que, en breve, se va a armar una, creo. Bueno, métanle, métanle, haga algún premio ahí, este, para, para, bueno, para, para motivarse, ¿no? Y el iPhone 14, el iPhone 14, ¿se está usando, Colo, o lo, o lo, lo regalaste? No, estoy usando, a ver, cuando son. casa token, que nos regaló, que está espectacular, la verdad. Bueno, esto, que crack, que crack. Vamos arriba. Bueno, Colo, te pido un mensaje, para los hinchas de Nacional, que bueno, que están mandando tu mensaje, saludos, y que bueno, en su gran mayoría, todos piden, que, que bueno, puedas tener una, una nueva oportunidad, en el decano, el año que viene. No, agradecerle, por el apoyo, de todos los años, creo que fue algo increíble, la verdad que, que, que nosotros, nos sacamos, tomberos, con, como apoyó la gente, ya te digo, no solamente acá, sino en el interior, que se venía, que, que, que fue una locura, que logró algo, pensado, como la vuelta, que vi, y que solamente, la gente nacional, puede lograr eso, entonces, gracias por el apoyo, y ojalá, que sigamos, por esta zona, de poder darle la vida, a la gente, porque, sabemos como, como lo digo. Vamos arriba, Colo, te agradecemos mucho, por esta charla, por estos minutos, lo mejor, y bueno, te deseamos también, un buen descanso, después de que venga, este partido, este último partido, que va a ser en San José, el viernes, que va a ser, una fiesta, en tres colores, como fuente a Cuarembó, y en Durazno, abrazo grande, y bueno, y lo mejor, para lo que venga, es donde, ojalá puedas tener, una nueva oportunidad, y demostrar, lo goleador que sos, que en cada oportunidad, que tuviste, lo pudiste manifestar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por ahí, por el apoyo, y bueno, a la zona, para lo que sea, vamos arriba. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor. Gracias por ver el video.